¡Se lo cagaron! ¡Se lo cagaron! ¡Ajo, ajo, ajo! ¿Y los demás? Es el grito de independencia. Tenía una camisa de chacarón. ¿Cómo será tu grito de independencia? ¿Y el tuyo, Brahman? Otra vez se me quedó El Daska ¿Cómo no, hermanito? Escucha a un profesional. Vamos a la Vía de los Santos Donde ocurrió el grito de independencia El grito que anunció nuestra independencia De los españoles que en ese momento Nos dominaban. Pero hasta ahí llegó Porque los panameños son Perdón. Vamos a enseñarle a todo el mundo Como son nuestras festividades patrias Pero en la Vía de los Santos ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Cuántas pistas hay ahí! ¡Ey! ¡Cuántas pistas hay ahí! ¡Ey! ¡Cuántas pistas hay ahí! O sea, hay como 6 Sí, lo que pasó fue lo que mandó Jacob Fren Aquí había pupú en serio Vamos a comprar las provisiones y los suplementos nutricionales Todos juntos, todos juntos. ¿Por qué te ríes? Saluda ¡Yanet! ¡Bravo! 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 O sea, no había nadie en el carro En todo el equipo aquí ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡Que salgas ahí! ¡Yey! El canal Es el que va a venir a reclamar a Trump A verte una vez Que a ti no te interesa volver con él La marea tiene un don, hermano Que donde él cierra los ojos a tu hermano ¡Papá! ¡Hasta la otra vez! ¡Papá! 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 Esperamos un segundo en Chitrés Estamos entrando en este momento en la villa de Los Santos Y vamos a ver como nos celebra el 10 de noviembre En esta guerra se estrella El cielo está bastante despejado y soleado O sea que sudaremos bastante Pero me importa porque ustedes van a ser patria Chucha, pero el muro de p*** de Trump Para todos los que piensan que Edgar era mexicano Edgar es de la villa de Los Santos Ahí está el lugar, el histórico lugar donde cayó Hasta una cerca de seguridad por todos los fanáticos Que peregrinaban acá el sitio histórico Donde ocurrió este evento magno Llegamos a la villa Venimos a la casa de una tía de Angelito Que nos tiene un sancocho listo No, yo no tengo problema ¿Cómo estás tío? Llegamos a la tía, mucho gusto Hola tía ¿Cómo estás? Gracias por ese recibimiento Es de lana Este es mía, mi mejor amigo Hola perrito Mira, el abanico y el típico hijo de su trabajo en Mariano Ay, a Jesús ¿Qué estás comiendo? Sancocho de gallina panameña Me encantó Sancocho es plato panameña Tiene gallina, culantro, otoe No Solo llame Se ponen los otros panameños provinciales La pelea que uno que la vaina lleva Hay algunos que le echan maíz Tengo el picante ahí Sí, el picante que es de pocas Un poquito de picante siempre lo hace bien al sancocho Y alano Tiene bueno los huesos paleros Sancocho de conejo Tienes un zoológico aquí atrás La gallina Dos perros Un conejo Y angelito Y angelito Tienes un zoológico aquí en el carro con aire acondicionado En suéter Y me estoy muriendo de carro Con la gente en uniforme hermano Sauna hermano Y aquí vemos la idiosincrasia panameña Paso elevado, arriba dando sombra al que cruza la calle Pa' eso lo pagamos con los impuestos Vaya sea mamá Bueno esto fue todo Espero que hayan disfrutado de la villa de los santos Tiene toda la policia ¿Quién carajo está cuidando de la villa de los santos? Eso baila hermano Esto no es humano Estamos con el aire acondicionado a full y hace calor todavía Vamos pa' la guerra Les presento a Chacarón El factor en la pokebicicleta Bueno pero No se chacaron hasta que no me ponga el sombrero de la pedra Así que usamos nosotros acá en Panamá Azuero es el mero medio de Panamá Así que el sol aquí es Berraco Disciplina y trabajo ¿Cómo le ha ido a Chacarín? Muy bien Bien alimentado Me gusta el interior Me gusta el interior ¿Aquí? ¿Se puede hacer algo? Por eso hay que respetar a la autoridad Mira como se visten Tesos, tesos de besos Por eso siempre están encabreados El calor no es lo principal Esta es la persona que hizo el grito de independencia Según el ángulo Ella gritó porque te picaba la espalda ¡Me pica la espalda, coño! Este pelado Este pelado parece el equipo San Ignacio de Crayola Esa es la espalda Una foto mi amor Venga, venga, venga El mismo Licky Llega Dale ahí para el arrocito el pelado Dale a la escuela Que pone los pelados Ha pintado un futuro La pollera panameña Miren que bonita es Sí, hola Venga, superfans tuya Ven, mi fans, ven para acá mi amor Todos los días le habla la abuela de Diego De verdad Cuando me tira el presidente ¿Cuál se besa? Eso era Esto es Kailor, hermano Esto hace mucho Kailor Es un animal moribundo Voy a moverme cuando me hago una pedra Son los trajes típicos de Panamá Estas son las polleras de trabajo No son las polleras de gala Y este es el montuno Aunque ahí veo un pantalón Como que no va con esa vaina No se chacarón Tú que sabes más esta vaina Está clarito, está bien puesto todo Veo unos pantalones como skinny jeans Pues de Zara Eso que... Manso dron, manito Manso dron Espero que esto me haya quedado buena Porque me veo que mal Oh, buena jamón 821 metros ¡Ajá! 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 ¡Qué balón Adidas! ¡Qué balón Nike! ¡Qué balón Reebok! ¡Qué balón Reebok! ¡Kassani es la marca! Es la marca de balones oficial de Panamá Y... ¡Pera Nectar! La cajetita de Pera Nectar Es un pelado que sabe de cámara ¿Ah? ¿Qué cámara es esa? ¡Sombrino! ¡Ajo! 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 ¡Cuidado! ¿Se le cae esa vaina hermano? Mejor que se le caiga el tuco ¡Sombrina! ¡Ajá! 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 ¿Por qué no estás marchando? ¡Ajá! ¿Tú que es la de Star Wars? ¡Sí! Es como un lujo ir a una casa al frente de los demás te pifiles Cuatro dólares ahora empiezan a sacar la cerveza ¡Eco! Es la compañía Bolí Eso es el arte milenario hermano Eso es práctica papá Los Wildcats de High School Musical también apoyan nuestra patria Y arma una pirámide Los de arriba son los primeros que pusieron 20 dólares Y ya los de arriba están cobrando los ocho mil Y si meten a dos personas más arriba, abajo de ellos, suben al siguiente nivel satire Con ustedes la banda del telar Eso es hacer parte La vaina esa que explota cuando la tira Unas trompetas que suenan como a cuervo ¿Cuál es la vaina que es? ¿Qué? ¿Tú qué haces? ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Soy instructora Viva Panamá y ahora viva Panamá y ahora Viva Panamá y ahora mi patria, aquí se hace patria. ¿De qué te vas a pedir tu raspado? ¿De rojo? ¿De rojo o varela? De morado. Oh, todo el mundo faltó en esta escuela. Yo me debo ver como tremendo aguevado, agachado, como un imbécil. Cuando marcha no tome, que después marcha en zig-zag. Mira esa vaina, mira esa vaina. Se va a descarrilar, se va a descarrilar, se va a descarrilar. Cuida, 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 cuida. Son nuestros colores patrios, el azul, el blanco de la manga y el rojo. Y paquete panameño, Messi también. Eso es hacer patria. Está jodido de la rodilla y sigue marchando. Está el papa adentro en la casa, le voy a decir al papa. Quítese de ahí. Se va fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí, fuera de aquí. La gente saca los sofás, todos los muebles de la casa. Ya por ahí alguien saca una refrigeradora para poder sacar la pinta directo. Cuando hay una playa de cucarachas aquí en la Villa, los santos llaman a este departamento. Y ahora, Cofal en la ingles, la pollera. Como bata de colera. ¡Es el presidente, carajo! ¡Ahora de hacer el motocorio! ¡Para ahí, Cofal en la ingles, la pollera! ¡Santa, que te bendecida, que gloria! ¡Te salieron calabes, que te robaste! ¡Cobal en la ingles, no sabe que sonríe! ¡Ahora! ¡Cupar esta, viva! ¡Se estupan, viva! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Alejate! ¡Ona! ¡Te reprendo, bestia! ¡Te reprendo, bestia! ¡Ay! 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 ¡Ya! 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 ¡Ay! 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 ¡Me cuirió! ¡La nalga! ¡Te voy a llamar a Koska y a Elmi! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Un, dos, tres, pan con queso! ¡Ese es un diablo de Colombia! ¡Un diablo con queso de acá de la ciudad! ¡Vamos al frente! ¡Ojo! ¡Ello! ¡Cangreja, meracha, chupacarra! ¡Oye! 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 ¡Con el machete arriba! ¡Que nos deja entrar en su casa y sentarnos en sus mesas! ¡Mi gente panameña es muy buena! ¡Vamos descansando, manito! ¡Estamos chuchis como si nos hubiéramos pegado una maratona! ¡Y vamos como media hora aquí adentro! ¡Y sigue el manejo de Albrook Mall! ¡Ahí está el presidente! ¡Y aquí es donde está toda la gente que viene solamente a... ¡Y ellos! ¡Y ellos! ¡No, no va a salir, no va a salir mi amor, tranquila! Cuando América entera, Latinoamérica era del dominio español Aquí en Panamá estábamos bien cabreados de esa vaina, hermano Y venía la gesta independentista Y la señora Rufina Alfaro, que tenía un galillo de voz Gritó el 10 de noviembre de 1820 Y me dijo, ¡Ni c***a! Bueno, no dijo exactamente eso Pero gritó, hermanito, para que se activara toda esta vaina Y 18 días después, hermano, Panamá terminó siendo independizada de ser poco españoles Y luego solo quedaron los colombianos, nuestros amigos Que después también nos separamos de ellos Y vaina le gasta a uno, pero está bien cool poder ver a los pelados dándolo todo por la patria Algunas bandas tocan canciones de Star Wars y vainas que no tienen nada que ver con Panamá Estaba tocando zorra Definitivamente hoy, que es un día que podrían estar en la playa hueveando Están aquí marchando por la patria Y por un sinfo Un pinguero que está más alto, que está más alto El independiente tiene la banda Acaban de cerrar el camino, pero Los pinguero, los mantenemos informados en este momento directamente de la Villa de los Santos ¿Cómo no, Álvaro? Informo también que me pique el oído bastante, por eso me lo estoy rascando ¿Cómo dará al perguero? ¡Qué chucha! Tenga tu rey, tenga tu rey ¿El desfile tiene que ser por aquí? De heroica, la independiente quería entrar primero que todos los colegios ¡Se lo cagaron! ¡Oye, son unos irrespetuosos! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! Aquí hay grito de independencia Se formó la gritadera, manito, que ni Rufina Me siento como Luis Casí ¡Vaya la verdad! ¡Ajo, ajo, al niño no le puedes hacer eso! ¿Eso para Yemil? ¿Cómo está la demencia, Yemil? La banda de ellos se metió a desinamar y no deja pasar Y no deja pasar Y el concepto de la banda que están detenidos ¡Bájame la pinta que es a Sanopauta! ¡Ahora sí ya! Pero lo dejan tocar Esto es lo que está pasando directamente de aquí de la Villa de los Santos Con mis tripos de Reportando Vamos a ponerlo de vuelta a la cámara En efecto, mis queridos YouTube videntes En este momento nos informan Que una banda independiente llamada la Banda Heroica Bloqueó el acceso Y el desfile tuvo que virarse como Jesús Y agarrar su ruta por acá Aquí está pasando un pingüero Vamos a buscar el epicentro para reportarnos para el problema Y puede salir buen material Dale, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Vamos a buscar el epicentro del problema Estamos en lo que parece ser el epicentro del disturbio Lo que acontece aquí en lo que es En lo que es Todos los medios vemos la protesta La gente está gritando independencia, libertad ¿Qué es lo que es? Ven pa' me explícame ¿Qué es lo que está pasando? No dejaron pasar la banda ¿No dejaron pasar la banda? Combá jeférate Discordinación total El pueblo quiere que este Esta esperando a la banda heroica Que se recibe Padre meses prakí caso ¡Va jukeme al mar! ¡Vaans, indefendencia! ¡Viva Buenamán! ¡Abajo el buen ahí! ¡Viva! 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 Esto no es fiestas patrias específicamente, pero... ¡Viva! 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 Amo mi país Amo mi pueblo Y el seco también ¡Viva! ¡Ven a tener un abrazo! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Rufina decisión! ¡Estas son las fiestas patrias malucas! ¡Besito! 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 ¡Lleño! ¡Libertad! 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 ¡No hay ese queso! ¡No hay ese queso! ¡Eso es! ¡No hay ese queso! ¡Eso es! ¡Métele! 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 ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Eso! ¡Cuidado el machete! El color de cabello está gallo El color de cabello está empanga Se pintan el cabello y bailan empangas Ya está la comida servida Espero que te haya gustado poco este video Si te gustó dale un like Espero que hayan disfrutado Esta celebración de la tradición panameña Como voy a disfrutar yo De un buen refino de la tía Así que suscríbete Que viene mucha más demencia Los quiero mucho Que viva Panamá hoy siempre Y hasta el infinito